Pero quiero decir que antes de partir Y a donde vaya, vas a encontrarte Hay un libre y llenoso que te abre palabras Y a donde vaya, a donde vaya A donde vaya, a donde vaya Tomará el tiempo humano y un beso de fe Y a donde vaya, a donde vaya 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 Que es el grito que nos lleva a matar Y tú te vas a comprender Lo que es sentir amor así Y así el riesco por ti y las veras Tú te vas a comprender ¡Gracias! Y es mi ¡Gracias! Se va, se va Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso